Ay, amiga. ¿Qué pasó? Amor, amor, mira, mira, mira. Atrapé más pokémones. Eso pasó. Este tiene poder de chorro de agua. Este tiene poder de chorro de vapor. Y este tiene poder de chorro de arena. Sí, muy bonito. Ya vengo, voy formarse. Espera, espera, ya vengo. ¿Ves? Ya no me pone ni cuidado. Ni salimos al cine. Solo se la quiere pasar a atrapar más pokémones. Pues aprovechemos nosotras también y vámonos a atrapar. Ay, no, a mí no me gustan esos pokémones. No, mamita, yo me refiero a pokémones. ¿Pero cómo así? Pues con Happen, mira. Y aquí, si no son animalitos de mentiras. Son animalotes. Uy, ay, qué rico. Sí, mamita. Es una aplicación para encontrar gente que usted se ha cruzado en la calle y hablarles. No, no, pero ¿y si me escriben muchos? Pues usted les dice, vamos a calmarnos. Ay, amiga. Eres mi mejor amiga. Sí, sí, mamita. Pero camine a ver si nos atrapamos unos animalotes así bien grandotes y peludos. Ojalá no salgan con poder de chorro de leche. Ay, oiga. No sé si mucha risa, pero suscríbete. A ver.